¡Buenos! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día en que nos dejamos No entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentira Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba matiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos de baile Si hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y esta noche estamos complaceando Que se oiga bonito ¡Oye! ¡Toma usted! ¡Ojo sigla de abierta! Para mi amable Para la familia Espinosa Bustamante Un fuerte saludo Hasta Mazatán Sonora No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirvié a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos de baile Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Gracias, gracias por esos aplausos Gente bonita Y gracias por la invitación Gracias